Chau, París y sigue Petro, opinión de Poncho Rentería. Bienvenido a Bogotá presidente Petro, lo felicito por no estar en la Guajira o en Europa donde hay un calor de mil demonios. Presidente, hoy enfrenta usted 87 problemas, apunte, lo ven muy alineado con Maduro, algo fatal para su imagen. El roba-roba en los cargos públicos sigue voraz y, entérese, pánico nacional tras el anuncio de un fallido atentado al presidente. Poco nos han informado de eso, asusta que existiera ese macabro plan. Deberían contarlo, ojalá no haya sido una disculpa simplona. Como pacifista digo, suerte, presidente Petro, toreando esos pistólocos. Punto, estuve en la peluquería señorera, preguntaron si el presidente Petro tiene preferencia por una candidata para el 2026 y les respondí, él muere por la senadora Pizarro. Allí, Juanita Zanint, economista paisa, la rechazó por su manía insultadora contra el expresidente Uribe. Otra petrista dijo, la Pizarro es buena oradora, le brinda lealtad total a Petro y es muy amiga de Verónica Alcocer. ¿Por qué el presidente Petro escogió a Olmedo López para que manejara miles de millones fáciles para robos, estafas y saqueos? Lo ignoramos. Ese sujeto no es economista ni financiero, ni siquiera contable. Era genio craneando trampas a favor de sus amigos políticos. El presidente dijo el 20 de julio ante el Senado, en cuanto a Olmedo López pido perdón por haberlo nombrado. Se quedó corto, faltó decirnos por qué lo nombró. Olmedo y sus socios, geniales, despedazaron la imagen del gobierno petrista, hoy lo rechazan el 62% y apenas 34% lo apoyan. Colombia insólita, a la dupleta mágica, Olmedo y su carnal Schneider Pinilla, están exigiendo protección, confort y rebajas porque ellos salvaron del robo miles de millones. Mentirositos, fueron Paula Bolívar, La W, El Tiempo, Caracol Televisión, RCNTV y 27 periodistas aguerridas que rompieron esa orquialadrona. Punto, la Venezuela que gobernaron Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y el coronel Chávez está dando tumbos en lo político y económico. La elección presidencial robada a Admundo González y a María Corina Machado trajo rabia general y ven un negro futuro con el folclórico maduro. Irse al amargo exilio es una pesadilla, pero les tocará a millones. Buenas, buenas. Toca preguntarle a la registraduría, tendremos elecciones sin fraude en Colombia, en el año 2026. Buena pregunta, a responderla rapidito. Y colorín colorado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.